Feijóo constituye un consejo de más allá del PP. Cuando llegó a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya advirtió que pretendía contar con una especie de comité de expertos. Un consejo de sabios con perfiles que hubieran pasado por la política, el mundo privado y otros ámbitos con los que construir su alternativa a Pedro Sánchez. El canal será la fundación del partido, rebautizada como Reformismo 21 pies y que entierra el nombre de Concordia y Libertad que ideó Pablo Casado. Al frente estará el economista y expresidente de Renfe, Pablo Vázquez, y el equipo económico estará integrado por varios exministros populares como Fátima Báñez, Román Escolano y José Piqué. Feijóo presentó al nuevo patronato con nombres que provienen del sorayismo cuando al exvicepresidenta se presentó a las primarias para sustituir a Mariano Rajoy. Pero también con algunas personas del entorno de José María Aznar poniendo en valor las incorporaciones de la sociedad civil. Todos ellos expertos en los retos que tenemos por delante. El dirigente gallego hizo un breve discurso en el que avanzó que pretende liderar la reconstrucción en todos los ámbitos para España acompañado de personas con experiencia. A menudo se reprocha que en los últimos años se ha alimentado una sociedad fragmentada. Debemos rebelarnos contra esto, afirmo. El líder popular presumió de haber constituido su Consejo de Sabios sin saber a quién vota cada uno ni a quién votará y pidiéndoles como única condición que opinen con libertad e independencia de criterio para mejorar el país. La única militancia que se exige en este proyecto es la militancia en la nación española. A España le ha llegado la hora de salir de las trincheras, Zanjo. La idea clave señalan en el equipo de Feijóo es trasladar a la política el conocimiento aprovechable que es el que sale de la sociedad. Si en algo se empeñó Feijóo durante su intervención fue en demostrar que lo que quiere es huir de capillas y facciones ideológicas. El centro no es solamente un punto ideológico, por más que yo me encuentre más cómodo en la moderación, sino conciliar distintos puntos de vista. Hay que cerrar el capítulo de la confrontación. En el caso de Báñez, actual presidenta de la Fundación COE, nunca se ha alejado de la órbita del PP. Su nombre ya sonó para acompañar a Feijóo en la nueva cúpula y en las quinielas sigue figurando si es que el conservador llega a gobernar tras las generales. Hay otros nombres como el del profesor Dicade, José María Abad, con el que ya contó casado para su convención de 2021 aprovechando su experiencia en el FM y sus críticas a la política económica del gobierno. María Eugenia Clemente, directora general de Alestis Aerospace, y Verónica Pascual. Ingeniera aeronáutica, experta en inversión tecnológica y consejera de Telefónica, completan ese cartel. Uno de los nombres de mayor relumbrón, como publicó este diario, fue el de Tony Nadal. Entrenador y actual director técnico deportivo de la Rafa Nadal Academy. En este consejo asesor también están Rafael Matesanz. Creador y fundador de la organización de trasplantes, la periodista y presidenta de la Fundación San Querer. Pilar García de la Granja, y la presidenta de la organización civil Concordia Cívica, Teresa Freixés. En el ámbito internacional, Feijó cuenta con el diplomático y ex embajador de España en Estados Unidos. Ramón Gil Casares, con el ex ministro de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior de Portugal Lunocrato, y Javier Santa Cruz, integrante de la plataforma La España que reúne, además del diplomático Juan Claudio de Ramón. Con experiencia en las embajadas de Canadá e Italia. No es un asunto menor porque, como publicó el periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, la fundación del PP recibe subvenciones, como el resto de think tanks vinculadas a partidos, de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cultura. Casi 293,000 euros de ambos departamentos. Este fue uno de los motivos por los que al llegar, Feijó ordenó reactivar la fundación de inmediato. También están en la fundación la boca al permanente de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia. Mercedes Fuertes, y la letrada del Consejo de Estado, Noemi Gámez, la joven jurista Noa Igon, que ha visualizado en las redes sociales la concienciación por las enfermedades raras, que padecen más de 3 millones de personas en nuestro país, está integrada también en el Consejo Asesor junto a Monserrat Iglesias. Presidenta de la Fundación Teatro de la Abadía y miembro del Consejo Asesor del Teatro Real, Gregorio Lurí. Doctor en Filosofía de la Universidad de Barcelona.